Cuando vuelvas a mí, cuántas tumbas habrá en mi pecho desierto Cuántas cosas tendrás ocultando en mi ser de cariño ya muerto Pero tú no sabrás que ninguna existió, cómo vives tú en mí Y esperando estaré porque sé que vendrás nuevamente hacia mí Cuando vuelvas a mí, calmarás mi dolor porque tú solo fuiste La ilusión de mi ayer que castiga mi ser porque no lo quisiste Pero tú no sabrás que ninguna existió, cómo vives tú en mí Y esperando estaré porque sé que vendrás nuevamente hacia mí Cuando vuelvas a mí, calmarás mi dolor porque tú solo fuiste La ilusión de mi ayer que castiga mi ser porque no lo quisiste Pero tú no sabrás que ninguna existió, cómo vives tú en mí Y esperando estaré porque sé que vendrás nuevamente hacia mí La ilusión de mi ayer que castiga mi ser porque no lo quisiste